hola que tal a todos aquí estoy con un nuevo vídeo después de algún tiempo de no haberlo hecho pero pues qué mejor forma de regresar que con este vídeo del unboxing del ipad mini así es mi primer ipad y pues fue un ipad mini así que pues bueno creo que todos ya saben que tienen la caja pero pues este tipo de canales pues creo que merece un unboxing sobre todo después de tanto tiempo ya que el primero que hice y el único que he hecho creo que es el de mi mac así que bueno ahora le tocó el turno al ipad mini es un ipad mini de 16 gb en color negro y pues vamos a ver que trae la caja ya quitamos la tapa y pues aquí viene el ipad como pueden ver es una caja muy sencilla como todos los productos de apple aquí la saco y pues este es el ipad necesitamos el plástico y pues como ya les había dicho es un ipad mini negra de 16 gb solo wifi entonces el ipad la dejamos por acá de este lado que más viene vienen los folletitos ya saben instructivo muy sencillo algo bastante sencillo solo una hoja y pues los tradicionales stickers de todos los productos el adaptador de corriente y pues el nuevo cable para cargar nuestro ipad ya sea conectándola a la computadora vía usb o cargándola aquí entonces pues bueno es todo lo que viene en él en la caja la verdad es que está muy muy chiquita se siente bastante bien bastante delgada y pues ya les estaré haciendo este algunos vídeos sobre qué es lo que voy teniendo las cosas que les voy recomendando que voy probando aquí en el ipad la verdad es que de tamaño yo la siento bastante bien digo para mi complexión sobre todo que soy chiquita y pues igual tengo manos pequeñas está bastante cómoda de agarrar y pues bueno eso fue todo en este unboxing del ipad mini nos estamos viendo en el siguiente vídeo y pues ya saben suscríbanse denle like y nos estamos viendo adiós y